Música 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 Ey, que paso? Música 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 Agállate, vacílate, muevete, te, te, te Agállate, vacílate, te, machete, te, te, te Más bien loquita Buenas noches, buen arranque Con el machete afilado que yo traje pa' mostrarte Ella lo disimula, está moviendo burra Cuando entramos al baile ya no le cabe niña Imagínate, ¿qué pasó? Está en el baile, está ganada como quiere Que ella sabe que esta noche ya entretiene Porque sabe lo que tiene Trajo el machete para los muchachos Vamos a llamar la atención Cada vez que se sube el pantalón Le queda bien cuando se prende un vlog La re loquita, la noche empezó Agállate, te, vacílate, te Muévete, te, 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 te Agállate, te, vacílate, te, machete, te, te, te Agáchate, vacílate, muévete, agáchate, vacílate, machete Agáchate, vacílate, 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 vacílate Ahí, que pasó,egāna tenía Gracias.